El mexicano Diego Lainez, última incorporación del Betis en el mercado de invierno, ha debutado este domingo con su nuevo equipo. Lainez ha estado de inicio en el banquillo para el partido ante el Girona, pero al minuto 80, Quique Citien, técnico del conjunto verde y blanco, ha ordenado su entrada al terreno de juego en sustitución de Loren Morón, autor del segundo gol para los del Betis, que establecía de momento 2-2 en el marcador del Benito Villamarín. Diego Lainez tuvo algunos despliegues de buen fútbol, de repente no se encontraba dentro del terreno de juego, pero esto es poco a poco, apenas se irá adaptando al estilo de juego del Real Betis. Tras el ingreso de Diego Lainez, el partido iba 2-2, pero terminó al minuto 95 con un gol de penal, 3 goles por 2 y el primer partido de Diego Lainez lo ganó en la Liga. Amigos, si les gusta este tipo de videos, denle like y suscríbanse al video.